Vale, pues ahí ya lo tienes. Mira, corta, te ha andado de montes. Afirmo. Vale. Bueno, yo creo que sabré utilizarla. Perfecto, ¿tienes el reloj? Afirmativo, lo voy a guardar. Ya que es tú también, pues lo voy a guardar. Muy bien. Venga, juntaros más, todos en formación de inmediato. Cobo te pones aquí delante y me formáis los cuatro, los tres aquí. Y rapidito, venga. Venga. Cobo, 5-0 para comunicarse con mando. Ponla de inmediato. Vamos, os explico un poco la situación, señores. Nos manda, nos están mandando mando a una misión. Vamos a ir a la zona de Sofía, la población que se encuentra al norte, ¿de acuerdo? ¿La tenéis? Primateo, os atén. La tenéis, está marcada. He marcado un puesto de policía, es una comisaría. Lo tenéis. Primateo, os atén. Primateo, os atén. Afirmo. Os comento. Ya sabéis cómo están los civiles últimamente con lo de las votaciones y demás. Si que quieren lo del gobierno, bueno, ya sabéis cómo está el asunto. Vamos a partir para allá. Parece que la policía está teniendo una revuelta bastante grande aquí al lado en paros. Y han bloqueado las carreteras, así que la policía se ha quedado con los vehículos encerrados en paros. Y no pueden salir de la propia población. Como estamos cerca, nos mandan a nosotros para hacer presencia militar. Hacer suplir la presencia policial por militar, ya que estamos aquí. En principio, misión rutinaria, ¿de acuerdo? Seguros puestos en todo momento. No quiero ningún tiro ni al aire ni nada, ¿de acuerdo? Avisamos a los civiles siempre y con calma, ¿de acuerdo? Si la población se acerca mucho, podemos utilizar quizá un bote de humo para disuadirles. Mucho cuidado con lo que lanzáis. Bien. Antes de nada, quiero que le pidáis permiso al menos a un cabo para lanzar hasta un bote de humo. ¿Bien? A la orden. Bien, dicho esto. Creo que entramos en dos vehículos, vamos a ir desarmados, ¿de acuerdo? No quiero ir intimidando tampoco tanto a la población. No vaya a ser que, bueno, el paso de cócteles molotov y esas mierdas. Que hasta el ritmo que vamos lo vamos a acabar viendo. Vamos para allá. Rebreo, detrás de los míos. ¿Cómo? Vamos. Escoteo. 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 Venga, arma al hombro. Venga, roble. Venga, roble. Dilera, ¿vale? Dilera, ¿vale? Concibido. Cebido. Cebido. Nada, come. Nada, come. Pero repásale salas y... Podemos, compaño, lo que tengas contra la pared. Andando. Andando, miras. A veces hay compañeros que echan de menos la compañía de una mujer Mira, pues ahora vas a tener compañía de bombuchos La gente va a llevar a los dos desarmados, ¿de acuerdo? Copiado Asígneme a mi vehículo que yo voy a ir en este de aquí Que irá en retaguardia hasta la entrada de la población Que ahí bajaremos y voy a echar un ojo yo con mis tres hombres De todas formas, te digo, Fernández y Robles La mochila con la T la dejéis en el vehículo, no quiero que la llevéis cargada, ¿de acuerdo? Copiado No me andéis por la ciudad con una T Por lo demás, Gómez, si quieres dejar la mochila en tu vehículo también puedes hacer lo mismo Bien Perfecto, venga Para que vayan a la gente un poco más ligera Tampoco vamos a estar en la población con 30 kilos de equipo de combate contra blindados Bien, dicho eso Ya te digo, asígname un conductor al vehículo Partimos y vamos a hacer un punto de parada En este cruce de aquí ¿Lo tienes? Por ejemplo, me parece un punto bastante interesante Si es que no hay ninguna barricada o nada similar antes de llegar Que no me sube No tengo visual ¿No tienes visual? No Aquí En Sofía En Sofía ¿Charganto? Confirma, ahora sí Bien 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 Hacemos ahí el punto de parada, ¿de acuerdo? Punto de parada, ¿de acuerdo? Estupendo Y nos bajamos yo y mi escuadra y vamos un poco la situación hasta el primer cruce Vosotros bajáis y hacéis perimétrica Ya os digo, no quiero amedrentar demasiado a la población local, así que no os paséis ¿De acuerdo? Bueno, si no hace falta, no levantéis ni el arma Salimos a la carretera principal en este punto, interrogo Me da igual, la ruta de la sala a usted, sargento, eso me supongo igual Escopio Montes, escógete una persona de binomio y al vehículo del Terinticotiriges, conduces Eh, mochila y bustazo al vehículo Bueno Sala, ven conmigo Ven conmigo, Sala ¿Cuál es el vehículo que vamos a llevar? A Sala lo que tiene función Eh, deja la mochila, quiero que dejes la mochila en el vehículo Pues a Gómez mismo, ven conmigo, Gómez Vamos a montar en el de la derecha ¿Sabes hacerlo? Eh, estoy en ello, creo, en el inventario Vale, igual que con los misiles, ¿de acuerdo? Montes, ¿cuál es el vehículo? Buenas tardes, teniente Vale, perfecto, Montes ¿Quién es el otro que viene con vosotros? ¿Gómez? Eh, soy la Gómez Perfecto, o sea que este vehículo es donde tiene el estado del armamento Sí Informo para todos que en el vehículo 2 en el que me encuentro ¿Iremos en vanguardia, teniente? Vamos en vanguardia, ¿cómo vas a irnos dos en vanguardia? Copy, no, no, preguntaba Recuerda usted en vanguardia al camino suyo hasta llegar allí Es copiado a su orden, teniente, y partimos Sí, cuando tenga a mis dos hombres que se abbiamo a través del vehículo, partimos ¿Qué pasa? El problema es que no cabe más en el vehículo, está en la preta la puerta Eh, no le cae más Coño, pues dejarlo en otro vehículo, cojones Vaya mierda de soluciones tenéis Mira que es fácil, ¿eh? ¿Ha entrado ya o qué? Ha entrado ¿Ha entrado? ¿Tenéis las mochilas encima o no? La T y una mochila La mochila acida la hemos podido dejar Pero la ya no Robles, bájate y sube al otro vehículo Venga, ya te vida Un segundo, sargento Le vamos a dejar una mochila con proyectiles En su vehículo Escopio Escopio Venga, podemos hacer marcha, sargento Escopio, partimos Informo a Mando que salimos ya de base de trit Escopio Lo he dado primero Fernández Creo que no me dejaba porque estaba lleno el vehículo Ya, 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 ya lo sé Mando, mando para hogar ¿Me recibe? Mando para hogar Afirmo, 30 Mando, le informo que partimos de base Cambio Mando informado Perfecto Cuidado No lo des más No lo des más, no lo des más Que todavía tengo atrás No lo des más velocidad de convoy Ojos bien abiertos, ¿vale? Para la orden Copy Para la orden Para la orden No sé a dónde coño van, pero bueno Correcto, la ruta que están tomando Sí, norte, norte La carretera nos llevamos a sin salida Sí, llevamos a sin salida, diría Nos subimos a 5-0, cambia No, mira, gira para allá Ya he hecho un cambio Vehículo 2 es copiado Vale No, pues han tomado correctamente Pues la salida del norte puro, la de la base No me cuadra la onera, pero ya veo dónde está Maldito polvo ¿Veis mal? No veo muy bien, no se veis mal Deja 10 metros más Ya llegaremos a la carretera Que no sea de tierra Y ahora es mejor Copy Salcedo, vamos a dejar 10 metros más El polvo está molestando a mi conductor Escapiado del norte Escapiado del norte Totalmente, de acuerdo Querrán tomar esta última que ya está antes incorporada con la general y seguirla Pues ya está No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Interrogo teniente ¿Cuál era la situación de los policías en Sofía? Que apenas hay Básicamente han ido a parar una especie de manifestación bastante violenta en paros Estaban, debían estar armando bastante jaleo los civiles en paros Y han bajado a los de Sofía a ayudar Y a los muy gilipollas, hablando mal ahí claro Les han dejado encerrados allí con un par de barricadas Vamos a subir a estar al comisario de policía de Sofía Y vemos cómo está la situación De todas formas, seguramente lo que vamos a dejar los vehículos Vamos a bajar en el punto de parada mi escuadra y vamos a ir andando hasta la policía Quiero ver la situación en la centro de la población Pero vosotros no lo tengáis, ¿vale? Vais hasta la comisaría y la tomáis La tomáis porque supongo que habrá allí cuatro policías Por lo que tengo entendido se han debido quedar el oficinista adelantado y poco más Es afirmativo, teniente Procedemos directamente a la comisaría, por favor Pero hoy nos vamos a hacer del alto para que nos bajemos nosotros, ¿de acuerdo? Copio, así va la capacitación, sí Teniente, ¿cree que nos atacarán o es la población civil? Pues seguro que algún piado te llevas... No lo creo, no lo creo que no sé Es una manifestación al fin y al cabo Lo que más temo es un cóctel mortón Por eso he traído el vehículo este Tampoco quiero provocarles No quería... Creo que si nos ven medianamente desarmados no los provoquemos Capaz que no se ponga a lanzarnos alguna mierda, yo que sé Lo que tenga que ser será Básicamente, aguanta bien el casco y no te lo quites Lo llevamos caramelos para los niños Pues una coña, pero es una buena idea Sí, sí Mientras entiendan que no somos ningún enemigo Yo creo que estará todo bien Perdón por preguntarte Aumentamos 6-0 De todas maneras... Vehículo 2 es copiado Teniente, bueno y el resto aprovecho ya a informaros Que tengo la copro encendida Desde que entramos al vehículo Por si hay algún tipo de altercado o algo Tenía algo grabado para poder denunciar a la policía O lo sabéis, ¿no? Vale, vale, está bien Está bien como Gómez, tú te vayas al vehículo, ¿eh? Tú eres el acompañante de Montes Vale No te bajes con nosotros Pero pasa que eso te lo digo ¿Pero seguimos nosotros también con el sargento, teniente? ¿O nos quedamos parados? Dice la comisaría Quiero ir a pie a ver cómo está la situación por la centro del pueblo Ya solo faltaría que nos vean a cuatro hombres armados Del ejército Por mitad de polio nos ataquen Ya solo faltábamos ver A la orden, teniente No, creo que... ¿Y teniste qué formación adoptaremos en la población, en hilera? Con normalidad Vamos a hacer una hilera normal y corriente Un poco de cremallera Ya sabes que siempre ayuda eso Por lo que sea ¿De acuerdo? Con normalidad Vamos a ir por la acera, ¿eh? No quiero nada de... No os voy a tirar el pegote de chulería Por mitad de la carretera Como si fuera conseguir los mafiosos del pueblo Con calma por la acera Y sin... Sin llamar la atención Que sientan la presencia militar Pero que no... Que no les incite a... A atacarnos y nada ¿Tenemos algún segundo motor? ¿Tenemos alguien detrás? No Bueno, esto ya es A ver Pues sí, ya estamos Vamos a ir No ¿Qué es? No Yo No 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 Producimos a 3-0 hasta el punto de parada, cambio El vehículo 2 es copiado Es copiado, hacemos acto, a su orden, fíjate Venga, vamos Buena suerte Buena suerte Buen suerte No, no Es que te han dicho que vayas Gs y no te preocupes No te hago pilotos si quieres No, bueno Es copiado, avanzamos 3-0 No, no interrumpir el combo Puedes hacerlo sin bajarte Eh, negativo Parece que hay algo Negativo Copi, copi No, no 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 No Vamos a ir flanquear por la derecha, sargento, tome posición en la casa y espere, cubra los vehículos. Te lo tengo en la ventana, ¡la ventana! Quiero el carro, quiero el vehículo. Joder, hijo de puta. Venga, venga, abajo, abajo. Cuño, les paso en la cabeza a estos policías. Joder, respuesta, ¿eh? Copy. Sí. 360 grados, comparada que no hay... Casi posición, estamos en la parte derecha de la comisaría, sargento, mucho cuidado, estamos en la carretera, unos 50 metros, vamos a formarnos por la parte de un muro blanco. Copy, mantenemos. Frente del vehículo. Mirasco, tome mi esquina. Sargento, tengo un... un agente de policía está dentro de... El visual, 100 metros, al frente. Aquí, en tu sargento, a la esquina. Bien, cubriéndoos. En ahí estamos. En ahí estamos. General, teniente, en visual. Sargento, ¿me oye? Sí, comprimo. Se han metido dentro de la comisaría, ¿vale? Los agentes de policía, solo por tenerlos localizados. Copio, me informan de que están dentro de los agentes de policía, que nos han habido fuego. Al menos uno. Al edificio blanco, a la parte sin ventanas. Coño. Vale, coge esta esquina. Cabo. Sargento, hay muchos cuerpos. Vale, Fernández, Robles, tomad cada lado. Quiero saltar ahí con Cobo lo antes posible. Cobo lo antes. Cobo lo antes. Coge la esquina esa. Eh, los que me han dado a mi derecha. Cogedla del callejón. Sargento, tengan cuidado. Les deberían tener visual por las ventanas. Están apuntando los civiles. Los civiles llevan... Están armados los civiles. Están armados los civiles. Les han dado que esto. Tío, voy a llegar mal atrás. Cabojo en retaguardia. Tienes contactos en retaguardia. Tomad cobertura. Se ha abierto fuego ese hombre. Anda. Ah... Sí, anda. Se ha abierto fuego ese hombre. Sí, anda. Se ha abierto fuego ese hombre. Sí, anda. Se ha abierto fuego. Sí, no tiene respuesta. No me lo he visto. 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 Se escucha por la radio, Montes. ¿Estáis bien? Se ha abierto. Se ha abierto. Cuidado. Se va a batir. Ha batido. Me vende, Sargento. Joder. Ponte. Sí, sí. Ponte a cobertura, Crespo. Sí, sí. Ponte a cobertura, Crespo. Te oigo, sí, sí. Estoy vigilándolo. Sargento. Sí. Estoy jodido. Yo también necesito que me venden. Tengo el pulso mal en varias edades. Copio. Venga, continuando. Necesito también yo... Atención, Sargento. Copio. Crespo. Crespo. Venga, estoy en medio. Venga, estoy en medio. Copio. Vale. Eh... Remoredo, los civiles han abierto fuego. Tengo. Es desconocido. No lo he visto. Tengo. Tengo múltiples civiles armados en la carretera, Remoredo. Aferma. Tengo Sargento. Abre que esos hombres han abierto esa información ya. Sargento, nos han abierto, nos han abierto fuego. Los de la carretera. Joder. Vamos. Sargento. Concedencia de la carretera. Jerónimo, con Mirasco. Jerónimo, con Mirasco. Jerónimo, con Mirasco. Afirmativo. Vale. Manténle estable. Queroátale primero. Queroátale primero. Queroátale primero. Sargento. Bueno, te quiero dentro aquí con Robles. Ya, cubriros. Copio. Cubrio. Cobo conmigo. Crespo. 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 Sargento. Regoredo, cojan sus hombres y cubrales mejor. Estáis en mitad de la carretera. Tomad una buena posición. Tomad una buena posición. Es civiles cubanos. Es cubano. Es copiado, es copiado. Es copiado. Es copiado. Es copiado. Es copiado. Ah, mierda. Fuego. Recibo fuego. Recibo fuego. Recibo fuego. En la casa de... de 200. Ah, eh. Crespo. Sargento, me han dado a mí. Me han dado a mí. A ver. Mirasco. Dos putos disparos. Si no eres fuego, no se abre fuego. No se abre fuego. No se abre fuego. Mal abierto... Mal abierto fuego a mí. Copiado, copiado. Copiado, copiado. Copiado. Estaban en el... Estaban en el callejón de la casa... eh... en 200... en 200. Ojo, cuidado. Tenéis hombres corriendo por el callejón. Está justo al otro lado de vuestra posición. Y veo un hombre subatido en una pared. ¿Por qué hay un hombre solo en una pared? A ver, me parece que es convencer esto. Afermo. 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 Smejate. Mantente de cubrirme del callejón. Gómez. Gómez... Incorporate a la pared. Ssse pellizó. Vale, esto ya está cubierto. Joder... Me voy a desangrar. Espera, véndate, compañero. Calma controlum. No puedo vender y cubrir a la vez. Vale, ponte en la esquina y te cubro yo. No me preocupes. Bueno, copy. Vigila a los compañeros que están descubiertos ahora. Vale, me vendo la pierna, que también la tengo. Vale, me vendo la información. Nos ha metido fuego, tenemos al menos dos oídos nubes. Estamos en fuego, respuestas, seguimos también.